Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos a Undo es Viernes. Bueno, 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 estamos en directo en Sevilla Fútbol Club Radio en este martes 29 de octubre, hoy con Eduardo Castro a los controles, hola Edu, un servidor Javinemo al micrófono y Carolina Álvarez, Álvarez, muy buenas Carol. Hola, ¿qué tal? No me he repetido, es que así. No, la gente pensará que sí, eres tontito, pero no, es que me has venido dos veces igual. Muy original tú, ¿verdad? ¿Qué te decían los niños del cole? Que si mis padres eran primos, o hermanos. Pero eso te lo decían porque te veían a ti un poquito... Totita. Pero no por lo del apellido, pero ¿has tenido bullying por el apellido RP? No, no, de hecho me encontré también con un chico que se llamaba Gómez Gómez, que éramos como los más graciosos, porque claro, se nos repetía el apellido. Carolina Álvarez Álvarez, ¿y cómo se llamaba el nombre? Alejandro. Alejandro Gómez Gómez, era ahí la chispa del colegio. Hombre, hombre, y de hecho a día de hoy, cuando recibo algún paquete o tiene que venir la mujer de correo a que le firme algo, le digo mi apellido y me dice, sí, otra vez, dime el siguiente yo, Álvarez, sí, sí, el siguiente. Que ya me enteras. Vamos a ver, señora, que me llamo Álvarez Álvarez y deje de preguntarme mi segundo apellido. Dime la verdad, Carolina, ¿algún repartidor se ha llevado una atracantada en la puerta de tu casa? Sí. Sí, lo has habido, ¿no? ¿Has puesto alguna vez en un examen Carolina Álvarez Álvarez Álvarez? No, hombre, no. Pues, pues, ha tenido su punto, ¿no? Carolina Álvarez, y un dos... Igual rozaba el suspenso haciendo eso, ¿no? Pero por el contenido, no por lo del apellido. Bueno, ¿todo bien, no, Carol? Todo muy bien. ¿Te veo feliz hoy? Ah, gracias. Quizás sea señal, no lo sé, de que el jueves no hay programa. Y tú eres de las que te alegras cuando... Pero si yo el jueves nunca vengo. Pero, ¿te alegras cuando a lo mejor no hay programa de aún no es viernes? No, nunca, nunca. No, no, bueno, que el jueves daremos el Sevilla C y se retransmitirá a partir de las 5 en directo en Sevilla Fútbol Club Radio. Hemos hablado, la verdad, con el comité de competición, hemos intentado que... Que cambien la hora, pero no... Que cambien la hora, lo trasladen de día. Han entendido la importancia de este programa, pero finalmente, y por el equipo rival, no va a poder ser. Y mañana tendremos una sesión de bolsillo de aún no es viernes, porque ya sabéis que a partir de las 7 hay partido del Sevilla, del primer equipo, y a las 6 empezará la previa. Así que mañana os acompañaremos de 5 a 6 solamente. Pero bueno, eso es el futuro en el presente. Today, ¿qué tenemos para vosotros? Os cuento. Pues hablaremos con nuestro querido José Iniesta. ¡Hombre, mi José! ¡Qué raro que hoy esté José con nosotros! Yo creo que lo he hecho queriendo, porque van a incidir conmigo, si no, no se puede. Pues no descartes tú que por ahí vayan los tiros, porque hoy José nos habla de una acción que tiene durante... ¿Te ha gustado lo de acción? ¡Uh, mucho! Que tiene con... Bueno, y que está para todos vosotros en el Retro Gamers. Sí, sí, van a hacer algo guay ellos, ¿eh? Sí, 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 sí. Tienen muy buena pinta. Como digo, este jueves iban a hablar, os lo iban a anunciar, que erais muchos los que nos preguntabais semanas atrás, que cuándo sería ese programa especial, ese programa en vivo de José, Quique y Guille de ILT Juegos. Bueno, pues será este domingo a las once y media de la mañana. ¡Qué buen plan! ¡Uy, hay que madrugar un domingo ahí! ¡Hombre, madrugar a las once y media! Bueno, es poca pregunta. ¡Uy, hay que levantar, desayun, un domingo! Bueno, a ver si es buena hora. Será, como digo, en Dos Hermanas, en la calle Miguel Manaute Humanes. Se ve que la has leído muchas veces antes. Es que iba a decir Matute. Manaute Humanes. En la ciudad del conocimiento, programa en vivo, con estos tres cracks de los videojuegos y videoconsolas, José, Quique y Guille. Domingo tres a las once y media. En un momentito está con nosotros José Iniesta y nos cuentan detalles de qué han preparado para la sesión especial de este domingo por una mañana. Esther y Rubén están también preparados y muy volcados con los premios EMA. Pues sí, este fin de semana son los premios en TV EMA. Y Rubén va a entrar por teléfono para contarnos un poquito de novedades al respecto. La última hora, los cantantes que ya están confirmados que van a actuar y todos los detalles, imagino, de la gala. Y hay conciertos por ahí por toda la ciudad, ¿verdad? Sí, sí. Que se vuelca la ciudad con la música, con esos premios en TV. ¿Son como los europeos? Como los premios europeos. Claro, europeos, premios europeos de la música. Bien, bien, bien. Bueno, pues estaremos... Pero dímelo en inglés, que has hecho el amago y te has cortado. ¿European cómo es? Music Awards. Muy bien. Estará con nosotros Rubén en un Santiamen. Y además también hoy, José Manuel García Bautista nos ha preparado sección de Ayowin. Ayowin. La H muda, ¿no? Ayowin, ¿no? Parece la canción de Michael Jackson. ¿Cómo es la canción de Michael Jackson? Que estará Bauti hoy hablándonos de Misterio Especial Halloween, con rutas especiales que ha preparado para la noche de los muertos, el jueves por la noche. ¿Qué lo has dicho con tantos muertos? La noche de los muertos. Me ha dado más miedo todavía. Y como cuando se refieren a los míos, tú, ¿verdad? Pues así lo he dicho. Oye, ¿tú no te disfrazas? No. La verdad, no me gustan los disfraces. Oye, ¿tú qué trabajas en una escape room el día de Halloween? ¿Te podrías disfrazar de algo o no? Ah, pues si quieres que me disfrace, me disfraza. ¿Sí? Ah, sí, a mí me gusta eso. Pero para asustar a la gente, claro. Hombre, no, si te parece que te va a disfrazar el Papá Noel. Carolina, ¿qué pregunta es esa? Bueno, pues, ¿cuál es el disfraz más original que te ha tenido algún Halloween? Es que nunca me he disfrazado. Ah, ¿no? ¿Nunca? No, no, no me gusta mucho. Pero por hacer el tonto, pues sí me puedo disfrazar. Sí, ¿no? Vas normal de calle, pero te pones un cuchillo en la espalda y dices, vengo de una tienda que me han pegado el sablazo. Bueno, pues hoy Bauti, en esa última hora, en esa última media hora del programa, nos habla de planes para Halloween y leyendas de terror sevillanas. Y en esta primera hora, como ya viene siendo habitual todos los martes, nos volcamos al crecimiento personal y profesional de todos nosotros, de la mano del Instituto Alma y Mente. En esta sección que dirige Alexis Melgar, todos los martes, en esta primera hora, nos dedicamos a crecer un poquito. Y como ya está por aquí con nosotros, empezamos. Instituto Alma y Mente, hoy nos habla de Napoleón Gil, un crack que vamos a conocer, de una de las personas que conoce muy bien, porque creo que se ha empapado gran parte de su biblioteca. Querido Alexis Melgar, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ay, Carolina, ¿qué tal? Tiene dos libracos, entre otros, Napoleón Gil, que son quizás los que copan un poquito el protagonismo en la sección de hoy. Sí, la verdad que yo había leído esos dos libros hace unos años y no me acordaba la cantidad de páginas que tenía ni con letras chiquititas y sin dibujo, que es como menciona a mí. Y, bueno, pues digo, venga, vamos a hablar de Napoleón Gil cuando fui ahora a recuperar los libros. Tiene, bueno, esos dos son, curiosamente, esos no son los dos más conocidos, el más conocido es uno que se llama Piense y hágase rico. ¿En un título? Pero, pero bueno, tenemos ahí las leyes del éxito, que vamos a hablar un poquito de ellas y vais a ver qué guay, qué interesante. Bien, bueno. Yo, la verdad, no engañé a nadie, no conocía a Napoleón Gil. Yo también te suena, Carol, ¿no? Tiene nombre de casa de apuestas, ¿verdad? Napoleón Gil, donde apuestas los grandes. Napoleón Gil o también de bebida espirituosa. Ponme un Napoleón Gil con hielo. Yo tengo un Napoleón Gil. Ponme un Napoleón Gil con cola. Las dos cosas con las que me lo ha relacionado es vicio. O sea, por fin y al cabo, bueno, pues del éxito hablamos hoy. A ver cómo se puede, hombre, si no alcanzar, quizás atinar un poquito para tener éxito en las cosas que hacemos en la vida. Pues somos todos oídos, Alexis Melgar. Bueno, yo lo que quiero también es que ustedes me contéis cosas, porque vamos a decir cosas muy prácticas. Lo primero que quiero es hablaros de Napoleón Gil primero y luego os hablo de las leyes del éxito, porque ya este tipo, la historia me parece fascinante. Este tipo nace a finales del siglo XIX, en el año 1883. Y bueno, nace en una familia muy pobre, aparte tiene una infancia un poco chunga, porque fallece su madre teniendo él 10 años. Y bueno, pues nace en Pau, un pueblo de Virginia, Estados Unidos, en el año 1883. Y él ya desde muy pequeñito siente una inclinación muy grande por el periodismo, porque mucha gente cuando se habla de Napoleón Gil piensa que era una industria. No, no, era un periodista. Y ya con 13 años se empieza a trabajar en un periódico local de su ciudad y empieza a hacer reportajes con 13 años. Va creciendo, va mejorando, tal. Y cuando tiene unos 21, 22 años, le encargan, como periodista que era, le encargan que si podía entrevistar a gente famosa. Es como unos artículos sobre gente famosa. Y buscando a gente, da con uno de los, bueno, uno no, el tipo más rico de esa época, que ya nos vamos a, más o menos tenía el 25 años, Napoleón Gil, y da con un señor que se llama Andrew Carnegie. Andrew Carnegie. Carnegie. Carnegie, Carnegie. Como el Carnegie Hall de Nueva York, pues lo abrió él. Entonces, este Andrew Carnegie, que ahora probablemente nadie o casi nadie de los que nos oigan, puede ser que tenga idea de quién era, pues era, en ese momento era el hombre más rico del mundo. Y a día de hoy, a día de hoy, es la segunda mayor fortuna que ha habido en la historia. O sea, ahí te quedas tú con Andrew Carnegie. Un Rockefeller de la época. Era el segundo. O sea, Rockefeller era el primero. Rockefeller era el más rico, el que está considerado el más rico de toda la historia. Pues el segundo era Andrew Carnegie. ¿Son contemporáneos Rockefeller y...? Sí, bueno, Andrew Carnegie es anterior, es un poquito anterior y Rockefeller fue después. Andrew Carnegie, también he que hablar un poquito de él porque fue el que inspiró a Napoleon Hill. Andrew Carnegie, cuando se encuentra con Napoleon Hill, tenía 72 años. Es decir, que ya era un tipo sabio, era un tipo vivido y, por supuesto, inmensamente, tremendamente rico. Pero, Andrew Carnegie, que aquí viene lo interesante, era un poquito especial, era un poco particular. Como todos los ricos. Eso es. Porque, siendo muy rico, a la vez era muy austero. Es decir, él se ponía un sueldo, él decía, vale, yo puedo ganar millones al mes, pero yo con 20.000 voy. Bien, ¿no? Entonces, el resto del dinero lo dedicaba todo a obras benéficas, creaba instituciones, fundó una universidad, ponía fondos porque él pensaba que la educación era muy importante, entonces dedicaba muchísimo dinero a crear bibliotecas, en fin. Hay una cosa muy graciosa que lo quería dejar ahí, simplemente, que está enterrado en el cementerio de Sleepy Hollow, que a veces me ha encantado. O sea, no se puede morir en un sitio con más glamour, ¿no? Porque tú dices, ¿dónde estás enterrado? En Sleepy Hollow, ¿no? Fantástico. Con el jinete sin cabeza por ahí, ¿no? Pues eso me encanta. Entonces, bueno, Andrew Carnegie, el motivo por el que se hace fundamentalmente rico, era porque se metió en las industrias del acero. Entonces, en esa época, pues, se construían muchos trenes, ferrocarriles, locomotoras, vías del tren, y entonces, bueno, él era un super magnate del acero, y hizo su fortuna principalmente, aunque tenía más negocios, pero principalmente con el tema del acero. Entonces, ¿por qué? ¿Dónde viene lo interesante? Andrew Carnegie tenía una idea que le rondaba la cabeza, y era la siguiente. Andrew Carnegie nació pobre, ¿no? Entonces, él decía que él se había hecho rico porque él había hecho una serie de cosas y se había comportado en la vida de una determinada manera. Entonces, él estaba convencido que cualquiera que hiciera lo mismo que él había hecho, se podía convertir en rico. Entonces, esa idea como que cada vez que iba alguien con un problema o que lo iba a consultar, le decía, mira, esto es fácil, tú haz lo que yo he hecho y te vas a hacer rico. Pero, claro, esto se ponía en duda, y este hombre se obsesionó un poquito con el tema ese de que sí, que era posible. Incluso hizo algún intento que no salió bien. Él intentó, como tenía tantísimo poder y era un tipo tan influyente, intentó que en el sistema educativo se enseñara lo que él quería enseñar. Pero, bueno, pues no hubo manera de... De emprendimiento y todo eso. Claro, él decía que, por ejemplo, si un chico en el colegio estaba, por ejemplo, 15 años, por ejemplo, pues él decía que no hacía falta que estuviera 15, que estuviera 7. Y con lo que él decía que se iba a enseñar, el chaval iba a desenvolverse con lo que hacía falta para triunfar, ganar dinero y emprender con éxito. Entonces, bueno, se encuentran los dos. Y entonces aquí es donde viene un poco lo bueno, ¿no? Napoleón Hill está entrevistando a gente famosa y entrevista a Andrew Carnegie. Entonces, pues se cae muy bien. A Andrew le cae muy bien a Napoleón Hill, a Napoleón Hill le cae muy bien a Andrew Carnegie, conecta muy bien. Y aquí se produce lo que luego va a generar todo esto. Andrew Carnegie le propone a Napoleón Hill, porque, bueno, hablan de esto que yo he comentado, a Napoleón Hill esto le interesa muchísimo. O sea, él dice, pero ¿cómo? Que cualquiera puede... Sí, sí, cualquiera. Puede ser rico. Es más, te voy a encomendar una misión. Vas a entrevistar. O sea, porque Andrew Carnegie había ya puesto, incluso por escrito, tenía como una especie de curso para que la gente de Triunfar y se hiciera rica. Entonces le dice, te voy a dar contactos por todo el mundo, si tú quieres, te vas a dedicar a entrevistar a gente famosa y que ha tenido éxito. Y vas a ver que esto se cumple. Es decir, todos los que han tenido éxito, y aparte de una manera ética, o sea, no cualquiera, cumplen lo que yo digo. Entonces Napoleón Hill se apasiona con este tema, tanto que se pega 20 años, 20 años, entrevistando a gente por todo Estados Unidos, la gente más famosa, la gente más poderosa del momento. Y bueno, entrevista a gente, bueno, la lista es larguísima. De hecho, la mayoría de la gente, como ya ha pasado tanto tiempo, es un libro centenario, pues no los conoceríamos, pero hay gente como Presidente del Gobierno, Roosevelt, Edison, inventor de la bombilla, Graham Bell, y uno de los que más tiempo pasa con Napoleón Hill y de los que más habla es de Henry Ford, el fabricante de coches tan famoso de la casa Ford de Estados Unidos, que era también un personaje que merece también una película y una serie, porque el tío era un máquina. Luego contaré una anécdota muy buena de Henry Ford, que la he leído y me ha hecho mucha gracia, porque digo, es que al final entiendes un poco por qué la gente que tiene éxito lo tiene, no suele ser por casualidad. Entonces, bueno, pues... Va buscando, imagino, puntos en común de todos los cantidores de éxito. Claro, Andrew Carnegie decía que si encontrábamos el patrón de comportamiento de todas las personas que tenían éxito, pues cualquiera que lo siguiera iba a tener éxito. Pero lo bueno de esta gente era que ellos no decían... O sea, ellos lo trataban esto como una ciencia. Es decir, ellos no decían, bueno, te vamos a dar unos consejos. No, no. Él decía, si tú haces esto, inevitablemente te vas a hacer rico y vas a tener éxito. Y decía la gente, bueno, de hecho, bueno, como podéis entender, esto luego tiene muchas críticas, ¿no? Y hay gente que dice que, bueno... Pero ellos estaban convencidos de que el que no tenía éxito era porque no seguía a rajatabla los principios que ellos decían que te llevaban al éxito. Entonces, si tú lo haces a rajatabla, vas a tener éxito. Y, claro, la gente dudaba, ¿no? Y les decía, ponte a hacerlo. La gente que se ponía a hacerlo, pues tenía éxito y les iba bien. Entonces, ellos tienen un... Yo estoy deseando que diga algunos patrones. Dame ese libro, dame el libro. Pobre porque quiero, vamos. Pues sí. No, la verdad que cuando lees esto... Porque, además, imaginaros estos libros que en la literatura de la época, ¿no? Se pegan tres capítulos para desarrollar una idea, ¿no? Porque los libros son gordos estos, ¿no? Bueno, hay un... Esto... Toda esta serie de entrevistas genera un libro, sobre todo, que es uno de los bestsellers más vendidos en la historia de los libros, que, de hecho, todavía se vende y lo podéis encontrar en cualquier librería, que se llama Piense y hágase rico. En inglés, Think and Grow Rich, de Napoleon Hill. Esto ahora mismo está en cualquier librería a ocho euritos, porque ya es un libro que está tan vendido, tan centenar, que es súper barato de encontrar. Entonces, este libro se hizo súper, súper conocido y, bueno, sigue siendo un referente porque, digamos, es el primer libro de la historia de todos los libros que se conocen como autoayuda y crecimiento personal. Bueno, pues este fue el primer libro que hubo que se vendió realmente pues millones y millones de ejemplares y a día de hoy se sigue vendiendo. O sea, en cualquier librería, o sea, que no es ni difícil de encontrar ni nada. O sea, siguen sacando ediciones, siguen sacando... Incluso hay gente que lo comenta, o sea, hace ediciones comentadas y, bueno, pues sigue habiendo... Y a lo que iba, este libro no es muy grueso. No sé si tendrá 200 páginas, 300 páginas. Es relativamente rápido de leer. Pero luego ellos, con todo... Bueno, ellos, fundamentalmente Napoleón Hill, escribió como una especie de curso que le llaman Las leyes del éxito, que son los dos tomos que aparecen en la foto esta que os he enviado, que la podéis ver en el Facebook de Instituto Alma y Mente. Tenemos la foto esa, que son dos tomos de 400, 500 páginas. Que, por cierto, se está viendo el programa ahora en directo en Facebook, ¿no? Se está viendo en Facebook, en la página nuestra del Instituto y luego los Institutos Alma y Mente. Y luego, además, subiremos a YouTube y bueno, para los que queráis verlo. Entonces, bueno, sacaron estas leyes del éxito, que son 16, tampoco son muchísimas. Cada una de esas leyes da para dos programas, pero nosotros hoy las vamos a decir más o menos... En este... La vamos a resumir. Más adelante, pues, de algunas, hablaremos en algún programa, le dedicaremos el programa a hablar un poquito más extensamente de algunas de estas leyes. De otras, ¿no? Porque son... Pero, bueno, sí le digo a todos nuestros oyentes que pongan en práctica esto que vamos a hablar aquí hoy, que lo pongan en práctica, ¿no? Yo... A ver, yo os cuento que... Es verdad, te corté. Sé que ahora vas a empezar con esos consejos prácticos, pero te corté a lo mejor y creo que estabas terminando de contarme de Napoleón Gil, bueno, eso, que se entrevista con todas esas, ¿no? Que le manda este ricachón, se entrevista con todos, muy amplias todas las entrevistas y que esté cortado, creo que consiguió encontrar algunos patrones comunes. Claro, esos patrones comunes son de los que él saca las leyes. Es decir, él dice, pues yo con todo el que hablo hace esto, esto y esto. Vale, este hace esto, pero otra cosa no, tal. Y entonces él vio que se repetía en todas esas personas que hay una cosa que quiero decir que... Porque yo después de leer esto, cuando lo leí hace ya unos pocos de años, yo ya me fijaba en la gente que tenía éxito, y decía, vea, el tipo que yo conozco que tiene éxito, ¿no? Y veía esto y veía que es verdad, que se cumple. Y la gente que le va mal en la vida o que no triunfa o que no logra emprender proyectos, es porque hay cosas de aquí que no cumple, ¿no? Y por otro lado también quiero decir que esto también es importante decirlo. Hay gente que aplica esto porque lo lleva innato. Es decir, yo conozco gente que cuando ha leído esto dice, bueno, es que esto es evidente, ¿sabes? Claro, esta gente no ha descubierto nada. Entonces, esa gente es porque de natural lo llevan, ¿no? Es como el que tiene manitas para arreglar un coche, no sabe de mecánica, pero el tío se pone ahí y lo arregla, ¿no? Porque hay gente con muchas habilidades sociales, con mucho carisma, porque es innato. Claro, hay gente que tiene éxito porque no puede no tenerlo. Es decir, lo lleva innato, lo lleva innato y yo he hablado con gente y además, yo últimamente incluso a gente cuando veo que hay gente que le da muy bien le pregunto, ¿no? Le pregunto, oye, ¿y tú qué haces cada día? ¿Y tú tienes algún hábito que desarrolles cada día y que... Y le pregunto cosas, ¿no? Y es curioso eso, que hay gente que lo lleva totalmente innato, lo lleva de serie, ¿no? Esto es como el que liga mucho, ¿no? Que hay gente que liga mucho y tú dices, este tío, ¿por qué liga? Porque lo lleva innato, ¿sabes? Sí, es verdad, es verdad. Por la cara que tiene. Claro. No, pero es verdad. Tú a veces ve a un tipo feo, ¿no? Un tipo feo, tal, no sé qué, y el tío no para de ligar, ¿no? Y tú dices, pero ¿por qué? Porque lo lleva innato, ¿no? Y ahora te ves a otro que está ahí, un tío guapetón, tal, no sé qué, y el tío no... No, pues todos los negocios es lo mismo, ¿no? Hay gente que le va muy bien en los negocios, pero porque tiene eso que le llaman el olfato y en realidad está aplicando mucho de los principios que vamos a contar ahora, pero lo hace de una manera innata y por sentido común, ¿no? Bien. Bueno, pues yo creo que todos estamos intentando descubrir la dinamita hoy o la receta de la Coca-Cola aquí, a ver qué nos cuenta Alexis Melgar, que ha sacado, bueno, ha resumido, estoy viendo ahí unos apuntes que tiene, ha resumido muchas cientos de páginas a tu puño y letra en dos o tres paginitas. Sí, sí, no ha sido fácil, no ha sido fácil, pero hemos resumido de la manera más... Y sobre todo para que sea práctico, porque si es verdad que, repito, el que si alguien le da por comprarse las leyes del éxito, que también lo venden en las papelerías, puede ser que el leyendo se desanime un poco, porque está un poquito denso, es un lenguaje de hace un siglo, pero aún así es muy vigente, muy actual y yo creo que puede servir para... Y ya por último, ya empiezo a decir las leyes, decir que esto no solamente es para montar una empresa, o sea, esto es para montar una empresa o para cualquier cosa que tú te quieras proponer en la vida, o sea, tanto de... Puede ser para mejorar tu estado físico, puede ser para mejorar tus relaciones, puede ser para emprender un negocio, puede ser para un proyecto personal del tipo que sea, pues explicando, según dice Napoleon Hill y Andrew Carnegie no puede irte mal. Es que me encanta esto, ¿no? Porque tú, claro, tú dices, a ti lo que te sale son las objeciones, ¿no? Bueno, pero esto es verdad. Ellos dicen que no, que te dejes de tontería, que lo hagas y que te vais bien, ¿no? ¿Tú cuando leíste el libro tenías esa ambición también? Es que tú cuando lees el libro te vienes muy arriba, te vienes muy arriba, porque imagínate que tú antes de empezar a leer las leyes todo lo que yo te estoy contando, ¿no? Y tú te estás diciendo, bueno, pero venga, empieza ya, venga, venga, vámonos a Napoleón, vámonos a Napoleón, venga, dime, cuéntame Napoleón. Y él, pero antes te voy a contar, no, Napoleón, ¿no? Pero tú te vas viniendo con arriba, ¿no? Y te lo vuelvo a decir, si haces lo que decimos aquí y te va a ir bien, sí o sí, te va a ir bien, vas a triunfar, pero tienes que hacerlo, pero tienes que hacerlo. Y no sé por qué nosotros tenemos en la cabeza la duda, ¿no? Es decir, en el momento que te dan un principio, tú dices, bueno, pero es como que, ¿no? Pero ahora os voy a contar una cosa, y es que, es que luego lo pones en práctica y te va bien, o sea, es que es verdad, porque luego, es verdad, te empieza a ir bien y tú dices, joder, pues que esta gente lleva razón. Y entonces te empieza a ir bien y te relaja un poquito, deja de hacer cosas y te vuelve a empezar a ir más, ¿no? Y vuelves a poner en práctica y te vuelve a empezar a ir bien. Bueno, antes de dar el primer consejo y después de este... Está todo el mundo en su casa que lo diga. ¿Qué te parece, Lesslie, si lo dejamos para la semana que viene? La semana que viene el primer consejo. Gracias, Lesslie. Eso es. Bueno, venga, sí, venga, tenemos todos ganas de empezar a escuchar un poquito por dónde van los tiros. Bueno, pues el primer consejo tiene un poco que ver con lo que hablamos la semana pasada que era el Ikigai. Si alguien no sabe lo que es el Ikigai, que vea en YouTube, que busque el programa o que lo busque y tal, porque está ahí, ¿no? En los podcast de la radio del Sevilla. Pero tiene que ver con eso. Napoleón Hill dice que lo primero que hace falta es que te surja un deseo, un deseo por conseguir algo, por emprender algo. Surge como una chispa dentro y la primera ley lo que dice es que hay que tener claro un objetivo principal. Esto que parece muy obvio pues es lo que hablamos la semana pasada. Mucha gente cuando quiere emprender algo no tiene claro ni bien definido lo que quiere. Entonces, lo que dice Napoleón Hill que lo primero que tienes que hacer es que si te preguntan qué quieres conseguir, que lo sepas. O sea, que lo sepas claramente y evitar las ambigüedades. Y es curioso porque yo estuve dando unos cursos este verano de motivación a gente que estaba buscando empleo y la mayoría de la gente que yo le preguntaba bueno, ¿y qué estás buscando? La mayoría me decían de lo que sea y yo le decía de lo que sea es nada. O sea, porque de lo que sea no es que estoy tan desesperado que lo que haga falta. Yo le decía pues que lo que haga falta porque yo ahora salgo por ahí y me entero que hace falta un arquitecto y te voy a decir que si tú me has dicho de lo que sea, de lo que sea es igual a nada. A lo mejor lo que buscan es dinero de igual como entre, ¿no? Claro. Entonces, hay que definir el objetivo. Evitar si vas imagínate que tú quieres poner un bar. Pues tu objetivo no puede ser montar un bar porque un bar, no. ¿Un bar de qué? ¿Dónde? ¿De qué tipo? ¿Para qué cliente? ¿Qué precio vas a tener? ¿Qué vas a servir? ¿Qué horario vas a tener? Entonces, mientras más lo definas, mejor. Entonces, esto es lo primero que dice Napoleón Hill. Hay que tener una claridad de lo que quieres. Y si no la tienes, pues ponte a buscarla y definela. Hay una cosa que dice Napoleón Hill al respecto que es que cuando tú tengas ya el objetivo claro y definido y lo tengas muy claro que tengas cuidado a quién se lo dice. Es decir, que no lo vayas diciendo por ahí lo que te viene a decir, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente tiene una tendencia a desanimarte. ¿No? Como que tú tú tienes tu objetivo claro? Venga, voy a hacer esto. Voy a poner un... Yo qué sé, un taller y no sé dónde y tú se lo cuentas a tu mejor amigo y te dice, un taller. Pero si ahora nadie lleva a arreglar el coche. ¿Qué estás haciendo? Te vas a estrellar. Entonces, te desanimas y tú dejas tu proyecto. Y ahora, al mes, hay otro que monta un taller, le va bien y tú te llevas, ¿no? Pero, sin embargo, Napoleón Hill recomienda que alguien sí se le cuente y preferiblemente a gente que te pueda apoyar, Pues a gente que haya tenido también éxito, gente que tú sientas que te pueden inspirar. Entonces, bueno, que lo comentes a algunas personas que te puedan hacer una crítica constructiva pero que lo hagas con cuidado, ¿no? Y que solo se lo digas a dos o tres personas para evitar esto de que te desaniman. Y luego también que nunca pienses en el tiempo que te va a llevar conseguirlo. O sea, que te pongas a ello, si puedes también que le pongas una fecha, pero que no pienses mucho, que no te desanime el tiempo que tú creas que puedes tardar en conseguirlo. También recomienda Napoleón que este objetivo se escriba, que se ponga por escrito y que, a ser posible, lo veas cada día. Es decir, que cada día tú lo tengas puesto en un imán en la nevera, en la mesita de noche, en el móvil, en el salvapantallas de tu ordenador. Napoleón Gil no tenía ordenador pero eso lo podíamos aplicar hoy. Entonces, bueno, que lo veas cada día. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se propone cosas, eso pasa mucho en los propósitos de Año Nuevo, ¿no? La gente se propone este año voy a ir al gimnasio, se apunta al gimnasio y dos días deja de ir, ¿no? Pero si tú ves todos los días, tengo que ir sea como sea al gimnasio y lo ves todos los días en el frigorífico, pues al final hay algo ahí que te remueve que al final vas, ¿no? O lo acabas quitando y desechando. O lo acabas quitando y desechando, puede ser, puede ser. Entonces, este sería el primer objetivo. Así he explicado un poco, tener claro lo que quieres, que también es un poco evidente, ¿no? Si no sabes lo que quieres, pues si no sabes a dónde viajar o no sabes qué avión tomar, ¿no? El segundo punto es generar seguridad en nosotros mismos. Esto, hay un problema que tenemos cuando vamos a emprender cualquier proyecto que es el miedo. El miedo que nos entra hacia lo que queremos conseguir, ¿no? Y Napoleon Hill dice que hay seis miedos. Uno es, o sea, dice que todos los miedos se encajen en una de estas, digamos, clasificaciones. Una sería el miedo a la pobreza, es decir, voy a emprender algo y me voy a quedar sin pasta. El miedo a la vejez, si ya soy viejo o me voy a hacer viejo intentando conseguir esto. El miedo a las críticas, me van a criticar por hacer esto. El miedo a perder amor, pues oye, como me metan esto mi novia me deja o mi pareja o mi padre me echa de casa porque, ¿no? El miedo a la enfermedad y por último el miedo a la muerte. Entonces, todos los miedos, dice Napoleon Hill que va por uno de estos seis caminos. Bueno, Napoleon Hill habla un poco de que hay que vencer estos miedos y que tenemos que tener seguridad nosotros mismos y tener mucha determinación. Es decir, esto lo consigo yo, sí o sí. Y crear, habla mucho de crear buenos hábitos, que hay que hacer hábitos diarios, de rutina, que nos lleven a conseguir el objetivo. Entonces, ¿cómo conseguimos la seguridad y evitamos el miedo? Haciendo cada día acciones que nos acerquen a nuestro objetivo. Habla un poco de esto. Y habla mucho también de que la acción que nosotros hagamos cada día que sea siempre enfocado a conseguir nuestro objetivo. Aunque sea pequeña, pero que cada día hagamos algo enfocado a ese objetivo que nos hemos marcado. Cada día hay que hacer algo. El tercer punto es un hábito, esto le vamos a dedicar un día un programa, el hábito de ahorrar. De ahorrar. Napoléon Hill dice que el hecho de tener deuda nos hace esclavos y que cuando estamos muy endeudados nos cuesta todo mucho más, somos más... Nos va a costar mucho más trabajo hacer cualquier cosa porque estamos totalmente endeudados y entonces un día hablaremos aquí en el programa del tema del ahorro porque es muy interesante. aunque ya doy como vista que es muy interesante ahorrar todos los días a todo el mundo. Y es muy gracioso porque yo tengo a veces lo cuento yo tengo dos cuentas del banco y todos los días todos los días hago una transferencia a una cuenta de ahorro. ¿Ah, sí? Entonces, yo todos los días. Porque tienes mucho dinero, Alecín. No, no, no. Yo, mira, eso lo hablaremos el día del ahorro. Yo tengo un sistema de ahorro que es fantástico y es que yo cada vez que gano dinero por algo yo hago varias actividades de cada una de esas pues recibo dinero. Entonces, yo lo que hago es que yo le llamo yo cobro yo me pago a mí el 10%. ¿No? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que yo hago una actividad y me pagan 100 euros. ¿No? Pues para mí yo no he cobrado 100 euros yo he cobrado 10. Entonces, 10 euros van a una cuenta de ahorro pero lo primero. O sea, porque mucha gente ahorra lo que le sobra, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que al final no te sobra. Entonces, por lo tanto, no ahorra. Entonces, yo hago lo contrario. Yo en cuanto cobro ahorro el 10%. Pero sí o sí. Entonces, yo asumo que como si hubiera ganado el 10% menos. Entonces, ¿qué pasa? Como no todos los días cobro porque no tengo para cobrar. Te pasa como a los que le quitan el banco comisiones te insultas a ti mismo y si hay que ver siempre metiéndome la mano en la cuenta a este hombre. Claro. Entonces, yo el día que no he generado lo que hago es que me meto y hago una transferencia entre cuentas de un euro. Un euro. Entonces, como entre cuentas tuyas no te cobran comisión, pues yo todos los días ahorro. Entonces, un euro al menos he ahorrado ese día. El del banco estará loquísimo contigo. Yo creo que tiene que estar mosqueado porque tiene que estar como mosqueado. Dicen, ese tipo haciendo transferencia todos los días. Se están aprovechando de nuestra promoción sin comisiones. Sí, pero es curioso porque no me importa la cantidad que ahorro lo que me importa y si no tuviera el euro, imagínate que yo no tengo el euro para ahorrar 50 céntimos. Que es muy gracioso, pero lo invertirías. Bueno, ese hábito también es importante tenerlo. El cuarto punto sería iniciativa y liderazgo. Es decir, que cada día hagamos cosas en concreto, lo que hemos hablado un poco antes, que nos acerquen a nuestro objetivo y que seamos líderes. Es decir, que muchas veces vamos a tener que, si estamos con un grupo de gente para emprender un proyecto, vamos a tener que ser líderes. Si queremos conseguir dinero, financiación, vamos a tener que ser líderes. Y aquí hay una cosa muy bonita que dice Napoleon Hill, que hay dos tipos de líderes. Dice, el líder destructivo y el líder de éxito. Entonces, el líder destructivo dice que es el que impone. Y Napoleon Hill dice que un líder no puede ser un líder que imponga. Tiene que ser un líder que mime, que mime a la gente con la que trabaja, que los oriente, que los motive, que los escuche, que proponga, que sea ejemplo, que comprenda. Y dice que un líder tiene que ser respetado y no temido. Y eso me ha encantado. Que dice que cuando tú eres un líder y te temen, chungo. Al final, lo que vas a conseguir es que la gente se te rebele, o que no te quieran y Napoleón dice que eso no puede ser. Tienes que ser un líder respetado, pero no temido. No temido. No temido. No temido. El quinto punto, la imaginación. La imaginación. Napoleón nos invita a que imaginemos. Dice que la imaginación es el taller de la mente humana y que cualquier cosa, bueno, y eso también es muy interesante, ¿no? Cualquier cosa que vemos en el mundo, cualquier silla, el micrófono, la televisión, todo ha empezado en la imaginación de alguien. Todo, todo. No hay nada que haya surgido por... Todo lo que vemos material en el mundo ha surgido primero en la imaginación, en la idea de una persona. Entonces lo que dice, bueno, pues si todo lo que hay en el mundo ha sido fruto de la imaginación, trabaja tú la imaginación e imagina cosas, ¿no? Pues esto me gustaría que fuera así, este problema yo lo resolvería, si ves un problema como tú lo solucionarías, ¿no? Aunque luego no lo lleves a cabo, pero trabaja la imaginación. El sexto punto a mí me encanta, que es uno de mis favoritos, que es el tema del entusiasmo. Dices que le pongas entusiasmo cuando hagas algo, que le pongas entusiasmo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás entusiasmado es lo que te lleva a hacer cosas, a la acción, porque se dice, bueno, si tú imaginas pero luego no haces, pues te quedas en nada. Entonces, entusiasmo. Y aparte, el entusiasmo tiene una cosa muy importante, que no pasa con la imaginación, que es que el entusiasmo se contagia, ¿no? Se contagia, tú te vienes arriba, o sea, yo vengo aquí ahora y digo, vamos a hacer esto y vamos a no sé qué, y si tú estás entusiasmado, la gente, venga, vámonos. Y eso también lo vemos, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Estamos aquí en las emisiones del Sevilla, en el fútbol, ¿no? Tú a lo mejor vas al estadio un día de caído, tal, y está todo el mundo ahí, y tú te vienes arriba, ¿no? Ve a la gente entusiasmada, entonces el entusiasmo se contagia. Y lo contrario también, ¿no? Cuando está la gente de capa caída y tú vas entusiasmado, puedes tú contagiar el entusiasmo o que te contagien a ti el desánimo, ¿no? Tiene mucho que ver ese punto con lo que tú otra semana nos has hablado de la pasión a la hora de hacer algo. pero además es, aparte de tú, la pasión tienes que, si tú le pones entusiasmo a las cosas y... Exteriorizarla. Claro, y Napoleón dice que para generar, ¿cómo? Pues tú dices, bueno, ¿y cómo trabajo yo eso? Pues dice Napoleón una cosa que es muy evidente pero que está muy bien, que dice, bueno, para tú generar entusiasmo, haz cosas que te entusiasmen. ¿No? Por ejemplo, he hablado de una cosa que yo siempre he pensado, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas bien vestido, no sé si os pasa, a mí me pasa, el día que estrenas una camisa, tío, ¿no vas como diferente? O sea, la camisa es la misma que luego te vas a poner el día siguiente, pero el día que la estrenas, como tú vas ahí, ¿no? Oh, sí, miradme, miradme todo. La gente estará pensando que qué camisa lleva ese chaval. Claro, claro, mira qué camisa me he comprado. Ya el segundo día te da igual, ¿no? Ya la lavas y eso y ya ves una camisa más. Pero el primer día que te la pones, O el primer día que te pones un perfume nuevo, tú vas así como, a ver si me huele, ¿no? Y tú vas acercando así a la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues Napoleón habla de eso, ¿no? Que generes también que te entusiasme y si no lo tienes, que te lo busques. Oye, pues a mí me entusiasma, yo qué sé, la música, pues ponte música que te entusiasme. Si te gusta hacer ejercicio, haz ejercicio y entusiasmate. El sexto punto es el del autocontrol. El autocontrol. Y este es un poco, porque aquí lo que dice Napoleón es, ¿por qué sirve el autocontrol? Para controlar al entusiasmo. Y eso me encanta también porque es fantástico. A ver, si el entusiasmo te va a hacer ser impulsivo que tampoco es bueno. Claro, pero dice que tú tienes que tener control y vigilar que tu acción, o sea, lo que haga fruto del entusiasmo, sea constructivo siempre y no destructivo. Entonces, te pide que tengas como una tensión y a la hora de tú a llevar a cabo tus proyectos que siempre pienses si lo que estás haciendo es para construir, si le vas a hacer daño a alguien. Siempre son muy éticos en ese sentido y la verdad es que es muy interesante. Y también pide que tengamos control sobre lo que pensamos. Es decir, que tengamos cuidado si nos surgen pensamientos destructivos que fuera, ¿no? que estemos ahí atentos. Y también con el tema del ahorro. También dice que hay que controlarse los gastos, ¿no? Que hay que ser, que hay que intentar ser un poquito austero, ahorrar, pero tener cuidado para no derrochar, ¿no? Y también el tema de alimentación. Bueno, en el libro habla de un montón de cosas en las que tenemos que tener autocontrol. Fíjate que vamos por la mitad y ya estamos casi al final. Voy a ir más rápido, voy a ir más rápido. Este me encanta, el punto 8 y ahora mismo este es el que se te echa todo el mundo encima. Este que voy a decir ahora, la gente se te echa encima cuando lo dicen en alguna charla, en alguna conferencia, etc, etc. ¿Qué es? Expectación, ¿eh? A ver. Haz más de aquello por lo que te pagan. Pues me voy a un ejemplo práctico que yo lo entienda y veré si me echo encima o no. Claro, esto, claro, yo no sé si, seguro que había estado alguna conversación de alguien que tiene algún trabajo o tal y te dice, hombre, yo eso no lo hago para ahí, no lo pagan por eso. Es que se hace mucho. Eso es terrible. Oye, es que se ha caído ahí un vaso de agua, ¿te importa coger la fregona y darle un poquito? Que coja la fregona, es que a mí no me pagan por eso. A mí me pagan por escribir, no sé qué, pero a mí no me pagan por coger la fregona. Bueno, pues aquí lo que dice este hombre es que lo hagas, pero ahora viene lo más bonito de todo y es que lo hagas por amor. O sea, lo haces por amor, lo haces por amor a tu trabajo, por amor a tu empresa, por amor a tu negocio, por amor a tus compañeros y que lo hagas, que lo hagas, que lo hagas, que lo hagas, ¿no? Y que eso te va a llevar también, te va a dar muchos éxitos y muchos grados, ¿no? Esa actitud, es gran parte de actitud eso. Eso es. Que hagas más, o sea, tú dices, a mí me pagan por estar aquí, yo qué sé, ocho horas. Pues si puede estar, no te dice que esté diez horas, pero ocho horas y diez minutos. O a mí me pagan por hacer diez cartas, bueno, pues haz once. A mí me pagan por enviar cinco e-mails, haz seis. Y que lo tomes eso como una costumbre, ¿no? Eres como un poquito más, das como regalitos, ¿no? Pero no con esfuerzo, no por desidia, sino por amor, por decir, oye, mira, yo te lo doy porque soy generoso y porque tengo tanto para darte que te regalo. Pues transmites que te gusta, al fin y al cabo, lo que estás haciendo, por eso no te importa hacer un poquito más. Claro, 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 sí, 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 dar un regalito, es como una propina. Qué bueno. En mi trabajo doy una propina. Luego, bueno, voy rápido, a mí me va a quedar que esté ese, muy fácil, Tener una personalidad agradable. Está claro, ¿no? O sea, que vayas por el, hay gente que va por el mundo museria, museria, que parece que está viendo siempre estrenos TV. Y no cuesta nada sonreír, ni decir buenos días, ni gracias. ríete, ser simpático, ser agradable, ¿no? El libro habla de una personalidad agradable, que me gusta mucho el término. Tener una personalidad agradable, ser amable, con todo el mundo, ser considerado, ¿no? Yo a veces voy a sitios a trabajar que me dicen, uy, ten cuidado que va a venir el, ten cuidado, no voy a hacer ninguna broma, que va a venir el. O con los políticos me ha pasado mucho, he estado en eventos de políticos, que siempre me dicen, oye, ten cuidado que va a venir el político, a ver lo que dices, ten cuidado a ver lo que se te va a escambar, que va a venir. Que viene el teniente alcalde. Y que viene el teniente alcalde, oye, di bien su nombre, no te vayas a equivocar en el apellido, como te equivoques en el apellido. Y yo siempre pienso, digo, si hombre, seguro que le gusta reírse, seguro que le gusta encontrarse a un tipo, que lo trate con simpatía, ¿no? Es como que... Con educación, pero con forma agradable y simpática. Pues esto, tener una personalidad agradable. Luego hay uno, que no voy a ahondar mucho, porque es muy complejo, quizá también le podemos dedicar un día, que es tener el pensamiento correcto. Para Napoleón Hill, es la ley más importante. De hecho, su libro se llamaba Piense y hágase rico, ¿no? Napoleón dice que para tener éxito hay que pensar de una determinada manera. Que el que no piensa de una determinada manera, no consiga aquello que se propone, ¿no? Entonces, bueno, habla mucho del pensamiento creativo, de no pensar que las cosas son imposibles, sino ver de qué manera podemos conseguir las cosas. Y que tengamos en cuenta que lo que pensamos tiende a hacerse realidad. Es decir, si tú piensas que el mundo, que el mundo está lleno de maldad, te vas a encontrar por todo el mundo con gente mala. Si tú piensas que el mundo es bondadoso, vas a encontrar gente buena. Si tú piensas que el mundo es alegre, vas a encontrarte gente alegre. Si piensas, no, eso es lo que él pensaba, que el pensamiento, tu pensamiento crea la realidad que ves, ¿no? Pero bueno, esto también le podemos dedicar un día, casi una sección entera. Luego habla de la concentración, que es importante estar concentrado, que evites distracciones que te alejen de tu foco. Es decir, que te enfoques en lo que quieres, que no te despistes. Eso pasará mucho con las redes sociales. Y tú te levantas por la mañana y dices, voy a dedicarme tres horas a este proyecto que tengo tal. Te pone a mirar Facebook cuando ha pasado... Unas once y media de la mañana y yo sigo... Y yo viendo vídeos de gatitos. Te has distraído. Entonces lo que dices es que, por favor, concéntrate. Y que si tienes distracciones, que le pongas un tiempo a esas distracciones. Por ejemplo, tú dices, mira, mira, el Facebook de cuatro a cinco. ¿Ve está? De cuatro a cinco, me doy una horita para ver vídeos de gatitos, para ver vídeos de... Este programa han diferido. Este programa han diferido. En fin. Pero que te concentres, ¿no? Y que aquello... Y también, bueno, se comenta que aquello en lo que te enfoca se expande, ¿no? Luego, voy rápido porque no vamos a quedar sin tiempo, luego se habla también de la cooperación. Es decir, que busques a otra gente que te ayude. Es decir, hay mucha gente que dice, no, yo esto lo hago solo porque yo no quiero que nadie me ayude. Esto solo yo. Yo esto lo llevo para adelante yo. No, busca gente que te ayude. Y busca gente que coopere contigo. Incluso, se habla de buscar un mentor. Es decir, busca a alguien que haya sido ya un máquina en eso y ve y pregúntale. Oye, mira, tú has sido un máquina en esto, has triunfado, lo has hecho bien. ¿Me puedes ayudar a mí a conseguirlo? Te dirá que sí, te dirá que no. Pero es curioso porque nos vamos a llevar sorpresas que hay más gente de la que pensamos, sobre todo al que le ha ido bien y generoso y piensa como Napoleon Hill, te va a ayudar porque va a querer que tú también tengas éxito. Si no se lo toma como competencia. pero cuando hablamos de un mentor hablamos de alguien ya mayor, que está retirado, que ha triunfado, que está hasta arriba de dinero, que a lo mejor nadie le pregunta. Muchas veces pensamos que nadie nos va a querer ayudar, pero cuando hablamos con alguien que ya... Hablamos como Andrew Carnegie, cuando se encontró con Napoleon Hill, que tenía 72 años, pues ya el tío estaba pasado de todo y quiso ayudar a Napoleon en su tarea y empezó a escribirle cartas de recomendación y le dijo dónde podía ir. Claro, si buscamos a alguien que esté empezando, al final podemos generar eso, lo que tú dices, competencia. Estamos ya entrando en la recta final, solo quedan tres puntitos. Uno es, habla también Napoleón del fracaso. Y Napoleon Hill dice que evitemos la palabra fracaso y que la cambiemos por derrota temporal. Y eso también me encanta. O sea, el fracaso no es fracaso, es una derrota temporal. Y también dice Napoleon Hill que no vamos a encontrar a nadie que haya tenido un éxito brutal que no haya fracasado antes en alguna cosa que se haya propuesto. En algo ha fracasado. En algo que ha emprendido, no le ha salido bien. Entonces que veamos que el fracaso es parte del proceso y que lo único que hay que hacer es, fracaso, yo sigo el camino y ya irá bien. Y que lo importante ante el fracaso es simplemente tener constancia. Y aprender lo que hay que mejorar. Suena todo, ¿verdad? Muy congruente y muy... No sé, mucho de sentido común, pero hay que ponerlo en práctica, ¿no? Hay que ponerlo. Aparte, ya te digo, son 15 puntos que no... Porque a lo mejor hay uno que pone uno, pero otro no lo pone. Pues yo, por ejemplo, yo conozco gente, te lo digo en serio, empresarios, que no le termina de ir bien porque son muy cabezotas. O sea, yo conozco gente que dice, no, es que lo hago yo todo. Y el cartel de la empresa lo hago yo. Y la página huela. Y la página huela voy a hacer yo. Y me tengo que hacer una foto, la hago yo. Me llama un fotógrafo para hacerme fotos, no, me las hago yo. Y no sé qué, me lo hago yo. Claro, está hasta arriba, ¿qué pasa? Se estresa y ahora está estresado. Está agobiado. Y no le da el tiempo para todo, ¿no? Oye, pues delega, abre, comparte y... Los dos últimos puntos son muy bonitos. El 14, la tolerancia. Es decir, vivíamos en una... En la época de Napoleón Hill, venían de la Primera Guerra Mundial, se acercaba la Segunda y ellos decían que había que ser tolerante, que la intolerancia solo llevaba a la guerra y que la guerra no era buena, ¿no? Básicamente. Y que la guerra era enemiga del triunfo y del éxito. Entonces, yo lo que decían era que que tenías que buscar la paz siempre, ser tolerante, respetar a todo el mundo, respetar las ideas y que vivamos en paz. Ese capítulo es muy bonito en el libro porque habla de muchas cosas, de los militares y del ejército y, bueno, es muy interesante. Y, por último, la última regla, que ellos le llaman la regla de oro, ¿no? Igual que los mandamientos, dicen estos diez mandamientos se encierran en uno, ¿no? Pues, y la última regla a mí me parece preciosa porque estamos hablando de negocios, de triunfo, de éxito, de dinero y la regla de oro que da Napoleón Gil al final de su libro es, dice, esta es la regla de oro. Y además le llama así, la regla de oro. Trata a los demás como quisieras que te traten a ti, ¿no? Entonces dice que nunca actúes a expensas de pisotear a otro, nunca actúes a base de hacerle daño a otro, sino que si tú... O sea, él dice que nunca vas a tener éxito sin felicidad y que si tú haces daño a otro no vas a ser feliz. Entonces puede ser que tengas éxito pero siendo infeliz porque has hecho daño a otra persona y porque... y no se puede ser feliz si no haces feliz a los demás. Entonces esa es la conclusión del libro que al final dice que, bueno, que si solamente hicieras eso, si fueras por el mundo tratando bien a la gente, siendo amable, tratándolos como... pues ya tendrías éxito, ¿no? Así que esos son los 15 puntos. ¿Tú crees, Alexis, que siguiendo todos esos puntos y esa metodología incluso con una mala idea se puede tener éxito? Es que lo de la mala idea habría que verlo, ¿no? Porque, claro, si tú has definido... Si tú al principio te has parado un poquito a ver tu objetivo y lo has compartido con otra mente maestra y la otra mente maestra ha visto que no es una buena idea y entonces tú puedes reenfocar tu idea. Es que aplicando los mismos puntos, si tú tienes una mala idea pero la compartes con un mentor que ya ha pasado por ahí y te puede reorientar, a lo mejor tú dices oye, mira, qué pensado y imagínate, vamos a poner un ejemplo de mala idea. Voy a poner un puesto, voy a vender frigoríficos en el Polo Norte, ¿no? Que eso sería una mala idea porque no hace falta, ¿no? Entonces, entonces tú se te ocurre un día, ¿no? Y allí nadie vende frigoríficos, yo vendo frigoríficos y me voy a forrar. Y ahora tú vas a un tipo que ha estado vendiendo ahí en el Polo Norte durante muchos años y le dices, mira, he pensado esto. Pues mira, igual frigoríficos, mira, has pensado mejor vender y a lo mejor te da una idea mejor. Sí. El problema de las malas ideas es que no hacemos caso a quien nos dice que es una mala idea. Sí. Porque claro, sí. Pero, por ejemplo, que vas a montar un negocio en una zona en la que ya ahí estaba rotado de ese tipo de negocio y no es una buena idea de emprendimiento allí porque el estudio de mercado no te muestra eso, ¿no? Claro. Entonces... Por eso el primer punto era que tuvieras claro el sitio, el tipo de público al que te vas a dirigir. Claro. Es decir, que al final, como todas estas leyes están muy enlazadas, si lo haces todo es muy difícil. A ver, yo no digo que... Si no te pierdas el punto te puedes dar cuenta en el tercer punto. Que a lo mejor hay alguien que lo ha hecho todo y le va mal, ¿no? Pero es que es muy difícil. O sea, es muy difícil. Al final lo que pasa es que... Pero yo, como yo también soy empresario, prácticamente los tres de aquí tenemos mucho que ver con el mundo de la empresa, pero yo también, y doy esta opinión desde el punto de vista de cliente. que cuando yo voy a un lugar y veo que hay cariño en lo que se hace, que la persona te recibe de buen agrado y se ve que hay profesionalidad, amor y pasión por lo que se hace, muy raro que si yo vuelvo a necesitar de ese servicio, de ese producto, no regrese a ese lugar, ¿verdad? Claro. Es que al final, y yo cada vez estoy más convencido, el amor por lo que se hace es fundamental. Si trabajas desde el ego, desde buscar incluso el dinero, yo creo que el dinero no es lo que se busca. Hablábamos de otro día en el Ikigai, ¿no? Si tú haces lo que te gusta con pasión, le pones entusiasmo, generas, es inevitable, que esto es lo que a mí me gusta, es inevitable que al final recibas dinero. Es inevitable porque por algún lado va a salir, ¿no? Si tú con mucha pasión haces tartas en tu casa y las haces con mucho cariño y con amor y las regalas, al final alguien te va a decir que le hagas una tarta y te va a pagar por ella, ¿no? Porque es inevitable, alguien te va a decir oye, dame una tarta y... Entonces, bueno, yo creo que si a alguien, bueno, pues este tema le apasiona porque si buscas el librito que lo mire, pues totalmente. Estoy de acuerdo. Son puntos muy interesantes y yo creo que con esa regla de oro vamos poniendo el punto final a una sección que me ha parecido... Me has hartado hablar, me has hartado hablar. He cogido una reniña motivadora, ¿eh? Sí, sí. Y aparte esta canción que estamos escuchando de fondo de los Atlánticos, un grupo de Córdoba, yo esta es de las que me pongo para venirme arriba, esta es de las que a mí me genera entusiasmo. Así que... Hoy será, 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 y el resto de mi vida porque... Hoy le he ganado la batalla a la inconsciencia, a la ignorancia, a la desidia, a la impotencia, a la vergüenza de que no termina porque nunca empieza y hasta la fecha no lo he podido nunca asegurar pero cuando tú quieras pero cuando tú quieras te lo demuestro que ya todo ha empezado a mejorar todo lo que tenía que ver Pues con este tema también motivacional ponemos el punto final a la sección de esta semana del Instituto Alma y Mente. Alexis Melgar, hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene y buscarnos en las redes. Estamos en Facebook, Instagram, Instituto Alma y Mente y en YouTube subimos todas estas entrevistas y hay mucho más material ahí. Gracias, Alexis. Son las seis, las cinco en Canarias. ¡Adiós! Este radio, servicios informativos. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué interesante! Buenas tardes, el Centro de Investigaciones y Cisológicas del CIS da una victoria hurgada que le permitiría enfrentar con Unidas Podemos o con Ciudadanos en un sondeo preelectoral que no refleja los efectos de la crisis en Cataluña porque se hizo antes de la condena a los líderes del proceso.